Si sufres de la visión borrosa, toma un solo vaso. Adiós visión borrosa. Recupera la visión. Remedio altamente eficaz para el cuidado y la salud de nuestros ojos, ya que nos brinda todos sus beneficios para proteger y mantener una buena calidad visual, mientras reduce los riesgos de desarrollar muchas enfermedades que pueden afectar nuestra visión. Recuerda suscribirte, activar notificaciones y déjame saber en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Calabacín. Esta planta se destaca entre muchas gracias a que contiene componentes sumamente importantes para la salud de nuestros ojos, como lo son la luteína y la ceaxantina, además de una gran variedad de fibras, vitaminas y minerales que favorecen directamente una buena calidad visual. Estos componentes ayudan a proteger la mácula y la retina de los ojos, permitiendo que puedan conservar el enfoque correcto para distinguir los objetos que se encuentran a nuestro alrededor, además de que permite que se fortalezcan y tengan una mejor duración en nuestras vidas. Sus demás beneficios nutricionales y orgánicos ayudan a que nuestro sistema obtenga una mejor desintoxicación y nuestros órganos pueden recibir de forma mucho más adecuada las vitaminas y componentes necesarios para que funcionen de la mejor manera. Vamos a necesitar un calabacín pelado y cortado en trozos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Limón. Este poderoso fruto cuenta con la mejor variedad de vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita para el cuidado de la salud de nuestros ojos, destacando su alto contenido en vitaminas C, las cuales se encargan de proteger nuestros ojos contra los daños de la luz solar. Cuenta con la capacidad de mejorar el transporte nutricional y energético a través de la sangre para que llegue de forma totalmente adecuada hacia nuestros ojos y estos puedan permanecer sanos por mucho más tiempo y también fortalece sus defensas. Otro de sus beneficios más importantes es que reduce los riesgos de desarrollar enfermedades como las cataratas, miopía y ceguera nocturna, además de disminuir las probabilidades de desarrollar enfermedades como la diabetes y el colesterol. Vamos a necesitar dos limones cortados por la mitad. Ahora vamos a proceder a introducir el calabacín dentro de la licuadora y agregamos suficiente agua hasta que lo cubra. Licuamos hasta conseguir un jugo ligero. Luego vamos a colar con un colador de tela para retirar los excesos. Exprime ahora los limones y mezcla los jugos hasta obtener un resultado homogéneo. ¡Gracias! 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 Toma un vaso de este jugo tres veces por semana y en poco tiempo notarás los grandes resultados. Este remedio tiene propiedades regenerativas de la mácula de la visión, fortalece nuestros ojos y reduce los riesgos de muchas enfermedades oportunistas de una forma totalmente natural y sin la presencia de conservantes químicos. Si llegaste hasta el final del video, déjame un corazón verde en los comentarios.